Bueno, y Renovación Nacional está a la espera de conseguir el apoyo de la UDI para conformar una comisión investigadora por el caso Cabal. Hasta el momento, el partido ha conseguido 15 de las 48 firmas que se necesitan para conformar la instancia parlamentaria. Queremos conversar sobre este tema y para esto tomamos contacto a esta hora con el diputado Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional. Diputado, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias a ti. Muy buenos días, Viviana. Diputado, ¿por qué cree usted que hasta ahora la UDI no ha querido entregar su apoyo? También ustedes están obviamente pidiéndole este apoyo a otros sectores para conformar el número de parlamentarios que puedan hacer o más bien constituir esta comisión para el caso Cabal. Bueno, se necesitan 48 firmas. Nosotros aportamos con 15 firmas. Pero para llegar a las 48 necesitamos la totalidad de los diputados de la UDI y también por lo menos los tres diputados de amplitud sin tener que ir a la izquierda a buscar firma. Ahora, nosotros entregamos esto el día jueves. Obviamente el Congreso no sesiona el día viernes ni el día lunes. Entonces entendemos que hoy día, el día martes, va en la decisión final si la UDI se va a adherir o no se va a adherir a esta petición de comisión investigadora en el caso Cabal. Claro, pero en estos temas siempre hay ciertas conversaciones, se van tanteando terreno, como se puede decir, de forma más coloquial. ¿Usted ve la disposición de la UDI para avanzar en esta materia o usted cree que tal vez la situación que los afecta a ellos relacionada con el caso Penta, puede ser un motivo por el cual hasta ahora no ha entregado su apoyo para conformar esta comisión, quiero decir? Según las conversaciones que hemos tenido, hay una disposición positiva. Sin perjuicio de ello, yo creo que hoy día el partido está en un momento complicado y obviamente son más de 15 diputados, son casi 30 diputados, son 29 diputados. Entonces, por lo mismo, obviamente, más gente que tiene que estar todos de acuerdo porque nosotros necesitamos la totalidad de la firma. Entonces, hoy día yo creo que la reunión o el almuerzo bancada que va a tener van a tener que tomar una decisión. Y nosotros esperamos que sea ampliamente positiva y que los 29 diputados aporten con su firma para luego hablar con la gente en amplitud. Y de no ser así, bueno, hoy día mismo deberíamos tener la respuesta. Yo creo que esto no se puede seguir dilatando hoy día, sobre todo cuando el caso cabale, un caso donde se están haciendo diligencias todos los días por parte del fiscal Toledo de la sexta región, donde el día de ayer incautaron los computadores en el domicilio del hijo de la presidenta. Y eso no era. Entonces, por lo mismo, hoy día hay una urgencia de instalar esta comisión investigadora y poder investigar, obviamente, todo lo que nosotros creemos que hubo en este caso. Negociación incompatible, que hubo también tráfico de influencia y utilización del aparato público para lograr. Entonces, por lo mismo, creemos que es importante hoy día poner esta comisión y para ello necesitamos, obviamente, las firmas de la Unión Democrática Independiente en su totalidad, las 29 firmas. No la mitad ni un cuarto, sino que la totalidad. Y eso quizá ha sido una decisión difícil en estos minutos y en estos momentos que está viviendo el partido por todo el caso Pente. Diputado, ¿cree usted que, ya que la UDI hasta ahora no ha manifestado su posición y no ha decidido aún adherirse con sus firmas para crear esta comisión investigadora, ¿puede responder también algún tipo de acuerdo con el oficialismo para no politizar estos temas, el caso Cabal y el caso Pente, y dejarlo todo en manos de la justicia? A ver, Viana, yo creo que nosotros no podemos darnos el lujo hoy día en Chile. Por lo menos yo pretendo que, y en Revolución Nacional lo pensamos así, y yo pretendo y pienso lo mismo, que hoy día no están los tiempos para empezar a llegar a acuerdos en cuatro paredes o echarle tierra a las cosas. Hoy día hay hechos que son de suma gravedad, hay Ministerio Público investigando sus hechos, hay la justicia fallando en determinados casos, y nosotros, como políticos, viviendo un desprestigio total y absoluto, que es donde nos estamos todos metidos en el mismo saco, no hay diferencia, tenemos que dar señales claras que como Parlamento, obviamente, también estamos por la transparencia y estamos por llegar a investigar y ocupar el aparato y las atribuciones que nos da la ley a los diputados para hacer nuestra pega. Aquí no se trata de llegar a acuerdos, ni arreglos, ni echarle tierra a los problemas. Yo creo que hoy día hay que enfrentar los problemas y eso es lo que nos demandan los ciudadanos y los chilenos a nosotros, la gente que nos eligió. Con lo cual, obviamente, creo que muy lejos, yo creo que no creo que la UDI esté en esa senda, y sí se ha demorado, obviamente, porque están viendo un proceso interno bastante complicado, pero yo creo que hoy día debía saber humo blanco y íbamos a tomar conocimiento de su decisión. Ahora, si esta fuese negativa, bueno, ahí quizás tendríamos otra disposición y podríamos decir otras cosas, pero yo pretendo y pienso que va a ser positiva. Usted sigue confiando entonces en la disposición de que se puedan sumar. Si es que no se diese así, ¿se sentaría un poco la sospecha de un posible acuerdo, entonces? Sí, pero acordémonos que los acuerdos, la UDI es un partido. Los acuerdos, obviamente, no los puede tomar la UDI a nombre de nadie más que la UDI. Pero yo creo que si hoy día no logramos ese respaldo, que yo le vuelvo a ver ahí, creo que lo vamos a lograr. Pero si no se llegase a lograr, bueno, vamos a buscar la firma en la izquierda, porque yo creo que hay sensores de la izquierda sensatos que quieren, obviamente, trabajar por la transparencia. Y lo que quiero dejar claro es que Renación Nacional va a trabajar, obviamente, por este tema hasta el final. Diputado, cuando se crean estas comisiones investigadoras, hay algunos que cuestionan la efectividad, sobre todo cuando hay un proceso judicial en paralelo. En particular, ¿qué busca esta comisión investigadora del caso Cabal? Dos cosas. Yo creo que, primero que nada, se buscan responsabilidades políticas. El Ministerio Público investiga responsabilidades políticas, investiga responsabilidades criminales. Y muchas veces deja afuera mucha gente que quizás no tiene vinculación criminal, en participación criminal dentro del delito, pero sí tiene responsabilidad política. Y eso el Ministerio Público no participa porque no es parte de su pega. Y, en segundo lugar, porque también hay una serie de precedentes que se van dando en la comisión, que sirven en las conclusiones finales y que da lugar a legislación. O sea, de las comisiones sale, muchas veces, proyectos de ley y legislación en base a todas esas conversaciones que se tuvieron en la comisión. Ahora, yo soy crítico en que la comisión debiese tener mucho más atribuciones. Debiésemos, y lo dije el día de ayer, en la comisión Penta. A la gente que se ha invitado no ha ido, porque son particulares. Y como no tienen obligación de ir, porque no son funcionarios públicos, se pueden dar el lujo de no ir. Y yo creo que las comisiones investigadoras en Chile debiesen tener la posibilidad de citar a particulares que tienen vinculación al hecho público que se están investigando. Y no debiesen poder negarse. Y así, obviamente, tendríamos comisiones investigadoras bastante más robustas. Pero la legislación hoy día nos limita. Y la verdad es que nosotros tenemos un mandato constitucional de investigar los actos de gobierno y fiscalizarlos. Entonces, ¿cómo vamos a fiscalizarse? Muchas veces no tenemos, de alguna manera, la voluntad de los privados de participar de estas comisiones. Diputados, si se llegara a constituir esta comisión para investigar en el caso Cabal, ¿existe algún cronograma o alguna idea, alguna tentativa, respecto a quiénes a ustedes les gustaría citar en este caso? Bueno, en primer término hay que citar a una serie de autoridades que están hoy día ejerciendo su cargo en la sexta región. Que hay hechos que presumen participación de ellos. Primero que nada, o sea, hay hoy día autoridades públicas que pueden ser citadas. No voluntariamente, sino que obligatoriamente. Y, obviamente, también citar particulares que también hay antecedentes que han participado dentro de estos negocios inmobiliarios. ¿Y también no se descarta, por ejemplo, citar al hijo de la presidenta, a su nuera? Bueno, invitarla. Porque ella no tiene la calidad de funcionario público. Y él decidirá si va o no va. Diputado, también me gustaría conocer su parecer con respecto a los últimos antecedentes en este caso. Hay una demanda por quién compró estos terrenos de Machalí. Quién señala que él se siente estafado y, además, espera revertir esta compra. Y también le pregunto con respecto a las últimas indagaciones que fueron hasta la casa de Sebastián Dávalos a incautar computadores. ¿Usted confía en la labor que está realizando la justicia? Y, además, también me gustaría dos preguntas en uno. Lo que también nos comentará, ¿qué le parece este nuevo antecedente que tiene que ver con la solicitud que está haciendo quien compró estos terrenos? Bueno, primero que nada, hemos visto los últimos días una actuación del Ministerio Público totalmente autónoma e independiente. En otros casos. Y yo confío que eso se siga manteniendo. Y yo lo dije el mismo día sábado a algún otro medio. Le dije que yo esperaba que con la misma fuerza, autonomía e independencia que actúa nuestro Ministerio Público, en el caso Penta, también lo haga en los otros casos que está investigando. Y que no eche tierra o le baje perfil o cambie cabezas fiscales, sino que, en el fondo, se siga hasta el final. Yo creo que, en esa lógica, confío en el fiscal Toledo, que está haciendo bien su labor. Hubiera querido que quizás la incautación de computadores hubiera sido en la moneda, donde estaba realizando su trabajo el hijo de la presidenta, y no en su casa, un tiempo después, para no haber borrado ningún tipo de información. Pero bueno, se incautaron. En segundo lugar, hay una querella que se presenta de una manera bastante inverosímil y rara. Lo que hace cada vez más raro este caso. Porque si el compradora, hace un par de semanas atrás, paga 9.500 millones por un sitio, y resulta que hoy día cuestiona esa compra porque se siente engañado, bueno, más nos resulta extraño todo este caso cabal. O sea, nadie compra hace un par de semanas y a la semana siguiente se da cuenta que lo engañaron, con toda la publicidad que ha tenido este caso. Entonces, yo le vuelvo a repetir, aquí hay muchas cosas raras, que obviamente una comisión investigadora en la Cámara de Diputados se hace ultra necesaria. Perfecto, diputado, le agradecemos muchísimo este contacto, y obviamente vamos a estar muy atentos a la espera de saber si efectivamente van a poder contar con el apoyo de la UDI para constituirse a esta comisión que quiere investigar el caso cabal. Que esté muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Y nos trasladamos de inmediato al Palabra.